las agregaciones en elastic search es una funcionalidad que nos va a permitir resumir datos a través de métricas o estadísticas si nos fijamos las agregaciones nos van a poder dar respuesta a preguntas asociadas a nuestros datos por ejemplo cuál es el tiempo promedio de carga para mi website o cuáles son los clientes más importantes basadas en el número de transacciones esto lo hacemos a través de tres diferentes tipos de agregaciones lo podemos hacer a través de métricas en el cual vamos a utilizar agregaciones como promedio o suma vamos a utilizar bucket en la cual vamos a realizar agregaciones que vamos a separar en diferentes pockets o en diferentes clasificaciones donde cada clasificación va a tener un criterio específico o podemos utilizar agregaciones de tipo paila en donde el resultado de una agregación va a ser el insumo para realizar otro tipo de agregación vamos a ver un poco cómo podemos hacer esto vámonos entonces a nuestra insomnia y si ejecutamos la búsqueda aquí tenemos todos nuestros productos creados tal como lo hemos visto en vídeos anteriores pero antes vamos a ver la documentación de elastic search y esta es la estructura básica de una agregación voy a copiar y pegar y tenemos entonces el atributo a gs luego tenemos el nombre que le vamos a dar a nuestra agregación en este caso vamos a colocar algo como 2 a veras y a continuación tenemos aquí el tipo de agregación que vamos a utilizar una de las agregaciones que podemos utilizar si estamos calculando un promedio es abras y aquí el campo sobre el cual vamos a realizar ese tipo de cálculo y a continuación vamos a colocar 2 si enviamos elastic search agrupa las agregaciones en un campo específico entonces vamos a achicar hits y aquí tenemos agregaciones a continuación viene cada una de las agregaciones que podemos ir agregando en este caso agregamos nuestra agregación valga la redundancia cost a veras y a continuación tenemos el resultado de nuestra agregación por supuesto podemos utilizar más agregaciones si colocamos una coma aquí vamos a colocar nuestra siguiente agregación en este caso vamos a calcular más max house y a continuación vamos a colocar aquí que vamos a utilizar una agregación de tipo max sobre el campo sería exactamente lo mismo post y vamos a esconder hits y aquí tenemos nuestras agregaciones y cada una de las agregaciones según el título que le hemos otorgado cost a veras y el costo máximo en este caso es de 599 las agregaciones que estoy utilizando en este caso son agregaciones de tipo métrica vamos a ver un poco la documentación de las tres y vamos a irnos acá a metric aggregations y en metric aggregations tenemos una cantidad de agregaciones que podemos utilizar según la naturaleza de nuestros datos hemos visto que ya hemos calculado un promedio o un valor máximo pero existen también agregaciones que son de multi valor tal como ellos lo escriben aquí un ejemplo de eso podría ser stats entonces vamos a utilizar stats vamos a y colocarlo más bien por acá a ver vamos a colocar y data y a continuación sobre el campo y esto que está aquí ya lo podemos eliminar vamos a esconder hits y a continuación ya nos muestra las estadísticas básicas que comprenden la cuenta el mínimo el máximo el promedio y la suma con respecto al campo host de nuestro índice producto de las de search y en este caso fíjate que estamos realizando una agregación sobre nuestro índice producto completo también podríamos realizar una agregación sobre los resultados de una cuera específica para eso simplemente incluimos nuestra query como como lo haríamos normalmente la coma y vamos a hacer una coherente tipo term donde el pil será el campo categoría categoría y vamos a obtener sólo aquellos documentos donde la categoría sea tecnología a ese resultado de la query vamos a realizar una agregación donde vamos a obtener las estadísticas básicas y de una vez vamos a hacer algo que va a facilitar la lectura si lo único que queremos ver es la agregación vamos a colocar aquí el parámetro sales 0 que va a limitar 0 la cantidad de documentos que vamos a tener en el atributo hits de esta manera si lo enviamos ya hits viene vacío y podemos ver más fácil las agregaciones como es estas agregaciones se aplicaron únicamente sobre los resultados de aquellos documentos que como categoría tienen tecnología si nuevamente eliminamos 6 a saber que acá dentro de categoría tenemos únicamente documentos con tecnología como valor lo que hemos visto hasta ahora son agregaciones de tipo métrica que viene muy bien para la naturaleza de nuestros datos pero también dada la naturaleza de nuestros datos podemos utilizar agregaciones de tipo bucket vamos a la documentación de elastic y vamos a dar clic aquí en bokeh aggregations y las agregaciones de tipo bokeh también son varias un interesante que podemos utilizar hacer la agregación damos y tenemos lo que nos va a dar es la cantidad según un parámetro que le estemos dando se utilizan entonces por acá vamos a eliminar esto que tenemos aquí vamos a colocar aquí nuestra el nombre de nuestra agregación vamos a colocar on by la tegore y que queremos saber el número de documentos que tenemos por categoría vamos a colocar entonces y aquí la tegore vamos de una vez a colocar 6 nos interesa ver aquí documentos y enviamos nuevamente y tenemos un error este 6 de vida y ahora en las agregaciones tenemos la cuenta por categoría que nos está dando en diferentes buckets cuántos documentos tenemos asociado a una categoría por ejemplo la categoría sport tenemos 8 documentos y en las carreteras y en la categoría technology tenemos 4 documentos otra agregación y de tipo que podríamos utilizar es la histograma que nos va a permitir ver la distribución de nuestros datos según rangos que nosotros mismos podemos definir rangos de la misma proporción vamos a mirar acá vamos a buscar histograma y ese histograma y aquí la documentación de las que nos muestra cómo hace el cálculo de los intervalos y algunas consideraciones importantes vamos a utilizar entonces nuestra agregación de tipo histograma para eso necesitamos este par de campos vamos a copiar este interval para acá vamos a colocar data histograma y aquí vamos a utilizar histograma en el field vamos a utilizar acá post y vamos a colocar interval el número 100 enviar y aquí en agregación nos muestra nuestro nuestra agregación y nos muestra según la distribución que le hemos dado cada 100 del impuesto cómo se distribuye los documentos que tenemos en nuestro índice y es posible combinar agregaciones de tipo bokeh y de tipo métrica si podemos realizar sus agregaciones vamos a hacer nuevamente una cuenta de los documentos por categoría y para eso vamos a utilizar en el campo categoría y el resultado de esto es los bokeh pero fíjate que dentro de los bokeh está la agregación que realizamos este sería el resultado inicial de los bokeh si no tuviéramos de hecho voy a eliminarlo acá fíjate entonces este es el resultado utilizando únicamente terms nuestra agregación categoria count y aquí tenemos la distribución para cada una de las categorías pero si agregamos la sub agregación categoría abras vas a ver que dentro de cada uno de los bokeh está incluida la agregación que nos está diciendo cuál es el promedio del costo por categoría por cada una de las categorías que tenemos en nuestro producto índice y por último tenemos las agregaciones de tipo pila y vamos entonces documentación de las 6 y vamos a dar clic en y en pain en lo que hacemos es trabajar con los resultados con los opus producidos de otras agregaciones vamos a utilizar una de las agregaciones que tenemos por aquí que nos pueda servir dada la naturaleza de nuestros datos vamos a utilizar por ejemplo max pocket y en más ok vamos a fíjate que aquí lo que estamos haciendo es una agregación de tipo date histograma lo que hace es hacer un histograma de la distribución de los datos a partir de el intervalo de tiempo que le estemos dando en este caso le estamos dando un intervalo de tiempo de mes y dentro del resultado de esa agregación de tipo bokeh vamos a utilizar una agregación de tipo métrica donde vamos a realizar la suma del campo que nosotros le estemos dando y a partir de ese resultado vamos a utilizar un file en una agregación de tipo bailen que está aquí están denominando como máximo y 6 y este parámetro max pocket es el mismo parámetro que estamos utilizando aquí el tipo de agregación de bailen que estamos utilizando y acá este pocket es usualmente un atributo requerido donde lo que vamos a decirle es qué es lo que nosotros queremos calcular vamos a copiarnos esto que tenemos aquí lo que nos puede servir y vamos a reemplazar algunas cosas en realidad nosotros no hacemos ventas tenemos costos pero si queremos calcular costo por mes queremos un de instagram de tipo mes está perfecto aquí vamos a utilizar la suma pero en vez de price vamos a utilizar host y ahora fíjate acá que en max montley host vamos a colocar el costo para que sea coherente vamos a utilizar un bokeh de tipo max pocket es de tipo baila en una agregación de tipo baila y acá en bokeh spot fíjate que él hace referencia a lo que ha creado previamente ya no tenemos 6 vermont sino post vermont y acá en vez de 6 vamos a utilizar post y post y post acá y este es el resultado es un resultado nulo así que algo no está bien aquí y el problema el problema es que nosotros no tenemos un campo de tipo de it sino nuestro campo para fecha es a instante nuestro índice y ahora sí tenemos los resultados y este es nuestro resultado fíjate que él en el resultado me está dando las agregaciones el post vermont y dentro del cost vermont como estamos haciendo una sub agregación aquí me está colocando post tal como lo denomine acá me está colocando el valor que es lo que nosotros queremos calcular queremos calcular el costo más alto para cada uno de los meses fíjate que si yo elimino esto que tenemos aquí y lo enviamos tal cual como está así estamos haciendo entonces la agregación y la sub agregación y esto nos está entregando el atributo buckets con cada uno de los de la distribución de documentos por mes entonces fíjate que por ejemplo para julio 2020 tenemos dos documentos y la suma del costo de estos dos documentos es de 232 queremos calcular dentro de todos estos meses que tenemos aquí cuál es el mes donde los costos son mayores fíjate que aquí tenemos 232 para julio que es el mayor hasta este momento y aquí tenemos 629 esto sería para mayo 499 no es mayor creo que sería 629 en efecto 629 ahora vamos a descomentar y enviamos nuevamente y fíjate que nos entregan el atributo buckets pero queremos ver en max monstic post la agregación que hemos creado y fíjate que el valor es de 629 y dentro del atributo keys tenemos que el mes donde el post la suma de los costos es mayor es en mayo tal como lo habíamos visto previamente y para esto funcionan las agregaciones de tipo paila y bueno estos son agregaciones hemos visto agregaciones de tipo métrica de tipo bucket y el tipo paila en cada agregación va a tener una diferente sintaxis por ejemplo la agregación de tipo de historia que requiere el atributo calendar interval y ahí sí toca ver si o si la documentación de elasticsearch porque algunas agregaciones van a tener unos campos diferentes cual utilizar va a depender por supuesto de la naturaleza de tus datos y el caso de negocio que estés enfrentando en este momento